Muy buenas a todos y buenas a todos, estamos en el padrino 2, parte 4 creo y bueno vamos a ir a la residencia de los Carmine, o de Carmine, la familia mafiosa, como sabéis, y bueno, lo dejé aquí, pero al parecer la parte se guarda y me devuelve a mi apartamento, así que bueno, sí, me da falta el artificiero, que está en la cárcel, así que de momento, vamos a limpiar un poco esto, porque habrá enemigos, digo yo, ¿no? Si, hay enemigos, vale, pulsa F para mantener eso, que guay, vale, vale, al parecer hay un montón de peña por todos lados, vale, esto hay que limpiar un poco, porque, obviamente, no van a dejarnos entrar así por las buenas, así que, entramos por las malas, vale, no menos, un poco jodido, vale, uy, me disparo, tío, A ver si llega el artificiero, Les cambiaría a mis acompañantes, les cambiaré el traje, porque es un poco feote, les pondré de negro y con gafas de sol, ahí elegantes, Opa, hostia, vale, uno menos, ah, no, ahora, no, ahora, muerte, cuidado, fuera, cambio de arma, mola mucho este menú, tío, a ver que me pongo a Thompson, Es que me obligan a poner a Thompson, es que me obligan a poner a Thompson, a ver si llega mi artificiero, tío, Vale, entramos y ahorre, nos parece, uy, cuidado, palo de golf, a ver el menú, tengo dos tons, vale, Wow, tiraco, cuidado, cuidado, un poco malo, por decir, un poco, vale, munición, dinero, ah, he entrado sin artificiero, bueno, Bien, ¿Venís o qué, compañeros? ¿Tota plaga de gente a aparecer? Bueno, pues no, no hay mucha gente, eh, que digamos, no hay nadie, hay más, bien, bien, ya viene mi acompañante, perfecto, a ver si viene ya, a ver, visión, eh, infamilia, a ver, es el, el artificiero, sí, tú, añadir, sí, venga, Ahí está, perfecto, bueno, ¿y cómo subo arriba? Perdón, mejor dicho, wow, munición a punta pala, bueno, que guay, esto viene de perlas, tío, vale, aquí hay una bomba, ¿para qué? Ah, será una entrada alternativa, como tiraco, vale, weird, atrás, 5, 4, vale, Esto da, esto da al patio, vale, nada, nada, más fuerte, las bombas son infinitas, en los, en los compañeros, en los míos, obviamente, así que guay, pobre que era, más que nada, Para aquí, wow, perfecto, cerrada, wow, cuidado, no quitan nada, eh, los bichos, o sea, los bichos, los enemigos, los bichos, digamos, Wow, 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 bueno, no se va a arrasar, Mira, aquí está, ya, hombre, carmine, quita, hombre, hombre, carmine, ¿qué pasa, colega? Bomba aquí, bomba aquí, bomba aquí ¿Qué pasa, carmine? Pues que venga Tú debes pagar Lo siento ¿Qué se siente, tío? Tú has matado a mi compañero y tú mueres Hombre, compañero, compañero En fin Familia Eso va a explotar, por nada Vamos a morir todos, ¿sabes verdad? Vamos a morir mucho Tres, dos, uno Sabía Vale, vale Eso no lo sabía, ¿vale? O sea, vale, vale No jodas Bueno, pues nada Vuelta ya Eso, hostia Eso no lo sabía Ahora ya lo sé, así que no vuelve a pasar Vale, la bomba Hay que ponerla lo último Vale De acuerdo Oye, ¿entráis o no entráis? Falta uno Venga, entra De más miedo Bueno, pues nada Vamos a volver ahí Tampoco es muy complicado O sea, gran cosa Ya está No creo que los policías saben que estamos aquí ¿Y se ha reiniciado en la mansión? ¿O? ¿O cómo va esto? Carmine tiene que morir Obviamente Vale Se ha reiniciado, ¿verdad? Correcto Correcto Se ha reiniciado Falta completa Bajar, bajar, bajar ¿Me has muerto o qué he muerto? Compañeros Tienes muerto Que he muerto Buah No, le voy a rechazar Eso es un gilipollazo ¿Por qué le voy a rechazar, tío? Uff Estoy manquísimo en este juego Estoy manquísimo, tío Pero manquísimo Blindados Ah, vale Vale Ya me lo he de poner cuando pueda Un coche de cuatro puertas Si puede ser Buah Estoy manquísimo en este juego De verdad Oye, ¿por qué no me deja cogerlo? Hola Gracias Uff Bueno, bueno Pues nada Poco a poco, ¿eh? O sea, que pille un poco tranquillo esto Vale, vale Pues nada Me falla mucho lo de coger Mira, beneficios Vale He ganado mil Mil de pasta Perfecto Salgo ganando Es poca Es poco beneficio Pero, oye Yo Contento Si saco beneficios Que he sacado mil Dólares Me sobra Mientras no pierda Todo guay Así que Perfecto En cuanto pueda Amaré con más negocios Y seré Putamente rico Que no sabe Mente rico Morir Vale Aquí nos quedamos Vale, venga Ahora somos tres, ¿eh? No me jodáis Que ahora somos tres Y somos más que antes Oh, ma, hostia Oh, ma, hostia Me he matado, creo Yo entraría Por todas Tío Que más da, ¿no? A ver Me cojo a la Thompson Así voy más seguro Que antes Por ahí Es como Vale ¿Qué es eso? Ah Han matado Un Vale El médico Me da su lado Así que era solo, tío Vale Como toda munición infinita En el piso franco Pues puedo gastar toda la guira Y luego la repongo y listos Yo voy arriba esta gente, tío Que le peten Y que le peten Vale Dos menos Venid 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 Venid, venid No tengáis miedo Vamos a estar enteado por El objetivo Es que he pillado No sé qué os pido He pillado dinero, vale Aquí está Carmine Hay que ir sin balanza ¿En serio? ¿Eh? Hay que ir sin balanza Claro ¿Dónde está? Carmine Ah, Carmine Está muy Ah, no se ha reiniciado Esta parte Vale, vale ¿Y me puedo coger? ¿Qué he cogido a esto? Bueno, pues nada Vamos a por la bomba Venga Volar al edificio Vale Que ponga la bomba Y nos piramos Este es amigo Enemigo Magnum Vale Nivel 2 Ok Me gusta A ver Magnum Nivel 2 Vale, hay que irnos aquí Vamos para las escaleras Hay que bajar a todos Oh, Dios Horrita este arma 22 segundos Vámonos Ya Me va a subir Vámonos 7, 6, 5 4, 3 Joder Vale Mira, está ahí Vas a morir, colega Uy, wow Gente ahí Venga Oh, yeah Que buena Ahora posee la residencia De camino Rato Perfecto Aunque se ha reventado Pero en fin Marca a todos Como un muerto Si mataba A tres No Bueno Mejor Bien Familia Carmine Destruida Vale ¿Cuánto he ganado? 11.000 Tengo 11.000 No, 12.000 Qué hostias Perfecto Está un poco en llamas Pero Vale Tengo una residencia propia Otra más Perfecto Tío Bien, nada Puedo mejorar a mis compañeros Y a mí mismo Así que vamos a hacerlo Financias El progreso A ver cómo voy Eh 17% ya ¿En serio? Ah El total de negocios Vale, vale Bueno, bueno Esto me da muchos spoilers Esto me dice Bueno, ya lo sabía No es ningún spoiler Pero esto me dice Que va a haber Un montonazo De cosas Así que habrá Nueva York Y luego será Cuba Seguro Seguro Vale Mejor a mí mismo Me subo la vida Porque Está la cosa un poco Regulín Sí Me subo la vida Me subo el tirador ¿Cuánto me cuesta? Hostias Percargo 10.000 Me cago en la puta Precisión de manera de fuego Me la subo Subo esto Armas preparadas Ahora tengo un total Agarres brutal No me llega Manos negras Esto que es Aumenta el año El combate cuerpo Me gusta Pero no me la pido Esto me lo subo Me subo dos Es más Que no está mal 10.000 5.000 2.000 Además me lo muerto Para mis aliados Voy a subir al ¿El médico está subido? Subir al médico Sí, subir al médico Así que voy a subir a otro Voy a subir a Providencia Al Este es el El artificiero Y ya está No viene para más Bueno, en el momento Va a huelar Podemos irnos de Nueva York ¿Llega por un tiempo? Florida Florida No es una buena idea ¿Qué sabemos Florida? Florida Vale, ahora que He matado a Carmine Carmine padre O sea, Carmine Junior Supongo Dice que es su hermano Carmine Junior Vendrá Supuestamente Tiene un hermano Que en teoría Es poderoso también Y vendrá Y vendrá A por nosotros En teoría Así que vamos a irnos De la ciudad Es lo que Han pensado ellos Así que Aquí tengo un punto rojo Que no sé Qué cojones Quiere Vamos a ver Así me voy a ir encima Ya Una llamada Entonces Vamos a ir Voy a ir al aeropuerto y reservar el vuelo a Florida, algo es un poco reventado pero sirve. Debería ir a por munición pero me da un poco igual. Vale, vamos a ir al aeropuerto que leen por culo a mi se secundaria. Vamos a irnos que corre prisa, hay muchas cosas que hacer en Florida, supongo que habrá un montonazo de negocios que puedo comunicar, que seguramente la mayoría lo haga fuera de cámara porque es un coñazo, para que lo veáis por supuesto, porque básicamente es ir de un lado a otro conquistando cosas y haciendo siempre lo mismo. Así que, yo creo que es mejor cortarlo, yo antes grabe alguno pero no todos, así que, cortaré y ya está, no sé, haré alguno grabando y el demás fuera de cámara para que sea tan cuñazo. Ya veremos, dejadnos allá. No sé si alguien intenta contactarte. Oh, Dios. A ver la munición. A tope. ¿Puedo coger otro arma más? Podría haber cogido el palo de este de béisbol, tío. Vale, vamos a entrar. Viaje entre ciudades. He hablado con gente de viajes para viajar de una ciudad a otra. ¿Te gustaría un ticket, señor? Sí, a Florida. Ok, estás listo. Gracias por viajar con nosotros hoy. Nada, hombre. Vale, a Florida, pues. Bueno. Hemos llegado, que rápido. Uy, se escucha doble. Esto va a ser gigante, ya veréis. Cuidado. 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 Sí. Los Granados. Desde Cuba, hemos tenido una guerra con esos chicos. ¿Qué es su negocio? Cuchazo. Cuchazo, tío. Y su boss, el viejo rico. Es un problema. Hace su dinero en la construcción. Probablemente ha burlado un cuerpo en cada hogar que ha construido. Está conectado. Todo el camino a la cima. ¿Es así? Así es. Es por eso que Mr. Roth te llamó aquí. Bueno. Espero que me guste lo que Mr. Roth tiene que decir. Vale, vamos a regresar a Florida. Sí, señor. Wow, cochazo. Vale, aquí tengo al tipo este, que de momento no... ¡No! Quiero un coche que sale cuatro puertas, y no pueden ver mis compañeros. ¿Dónde quiere conocer Mr. Roth? En su casa. No es muy bien de aquí. No parece que un millonario vive allí. Pero es solo estilo de Mr. Roth. Supongo que no le gusta dar atención a él. ¿Qué se propone? He estado un tiempo desde que he visto a Mr. Roth. No desde Cuba. ¿Estás bien con algo? No, Mr. Roth no ha cambiado en 60 años. Tengo que empezar a ir a molasas de Cuba. Mi papá les ha imprimido con los trucks. No me smuggas el sugar ni más, pero el juego es el mismo. Estamos haciendo dinero. ¿Cuánto viene vale? ¿Cuánto viene vale? ¿Quién sabe? ¿Oficialmente? No vale más que ese deed que el Shacky llama una casa. Pero eso es solo un coche. Mr. Roth tiene millones. Ciencias de millones. Él entró en Las Vegas cuando era solo una caja de agua para GIs. Él está haciendo dinero de todo el casino ahí. Vale, vamos a continuar. A ver. Bueno, hay unos cuantos, eh. Hostia, hay un montón. Vale. Bueno. Esto no es nada. En el Patrino 1 había como 50 y tantos o más, incluso. 50 y tantos de los barcini dios. Los barcini dios. Los verdes dios. ¿Eran verdes o marrón? No me acuerdo. Eran como más de 50 negocios para conseguir en total. Una burrada. Aquí hay pocos. Bueno, pocos entre comillas. Ojo. Oh, sobre gay. ¿No puedo coger este coche? Sí, madre. Claro, si no coge uno de cuantos puertos no caben, tío. Así que venga. Pues sí, lo que decía. Seguramente coja algunos grabando algunos negocios. Los demás van a mojar fuera de cámara. Porque hay unos cuantos, eh. Los hago rápido porque es muy complicado, digo yo. Aunque ahora sea más complicado, eh. Esta gente se llama... Esto que es? La Gesta. Cuidado. La Gesta que es, tío. Ah, es un negocio. Controlado por granados. Vale. Vamos a por ello. Vamos a empezar. Nos parece. Nos parece correcto. Hola. Ya hemos llegado. Concentra. Como entro aquí. Está cerrado. Cerrado. Como coño entro aquí. Sí, sí. Pero como... Aún no puedo entrar aquí, puede ser. Voy a coger esto. No. Vale. Florida. ¿Puedes creer este lugar? Ehm... Hombre. Ojojo. Puedo volar el edificio. Lo hago. Buen día. A ver, el segundo lugar se cerrará durante el día. Durante un día. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. V, V, V. No, no, no. Para, para, para. Para. Quieto. Deja esa bomba ahí. Vale, vale. Ehm... ¿Cómo coño entro aquí dentro? Oh. Oh, sí. Vale, vale, vale. Ja, ja. Preparados. Vale, vale, voy a entrar. Vale, vale, voy a entrar. Vale, vale, voy a entrar. Vamos a entrar. Perfecto. Vale. Ven en casa. No. Vienen refuerzos, eh. Uh, me apunta pala, eh. Cuidado con esto. Todo cerrado, tío. No puedo entrar más adentro. Vale, vienen refuerzos, pero de aquí se ve. ¿No puedo entrar? Ajá. Va, aquí vienen. Tienen chacos antibalas, eh. Ojito. Vale. Pues nada, vamos a irnos porque aquí no hay nada. Vamos a volar el edificio. Y ahora vamos a volar. Mierda. Vamos a liarla, la verdad. Venga, apunte por la bomba. Nos piramos aquí, yeah. Estamos liando nada más llegar. Vale, vámonos. Al coche gay, venga. Vamos al coche gayer. Vamos a la misión, ¿vale? Porque tal cosa no puedo hacer. Básicamente. O eso parece, no sé. Supongo que me indicarán... Joder, no sé. O la voz corre el rabo. El coche no vale. ¿Te ha quedado fracasado? Ah, lo han desactivado, pues, eh. Lo he baño. Venga, vámonos. No ha pasado nada. Ya lo que voy a saber cuando pueda. Vale, por aquí no es. Me queda buen... No, no, no. Mejor de puta. ¡Hala! Es que me obligas a hacer estas cosas. ¡Que te pires! Vale, vámonos. Un coche que no esté jodido, por favor. Aquí hay un tío que me está viendo. Ya no hay testigos. Vale, vamos a coger un coche. No, este no, tío. ¿Por qué? He matado con un todo, es lo bueno. ¿Podemos irnos tranquilamente, por favor? Sube al coche, tío. Sube. Cago en la puta. Estamos liando mucho, pero mucho. Pero, tío. Vamos a morir, eh. Es más. Una muerte ya. En fin, tío. ¡Fua! 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 ¡Que brava, tío! Esto se me ha puesto a la cura. No tengo piso franco ni nada. ¡Fua! 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 No, no sé qué pasa, qué pasa. Reunete con... Vale. Eh... Vale. ¿Y mis compañeros qué? Ah, se recuperaron enseguida. Vale. No, no quiero en favor. Gracias. No quiero en favor. Gracias. No quiero en favor. No. Vamos a la misión ya, vale. Porque estoy liando mucho, mucho, mucho. Vale. No quiero en favor. Ya intentaré hacer pecar un negocio. De momento, parece que no puedo. Creo que antes de coger un negocio, tengo que ir a la misión principal. No lo sé. La verdad. Vamos. Dentro de poco tendría mis... Eh... secuaces listos para el combate, así que sin problemas. No hemos llegado. Vaya forma de liarla, es que vienen policías, tío. Vamos, para un tren. Vale, aquí es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No he visto a ti desde... No desde Cuba. He oído que te salió seguro. Lo siento, aunque... Él era un buen hombre. Gracias. Él era un buen boss. Mis amigos me dicen que también eres un buen boss. Un gran uno, en realidad. Un hombre que sabe cómo hacer las cosas. Llea en la batalla. Tú sabes cómo sacar una familia. Más de Carmine Rosado. Más de los Granados. Los perros. Especialmente su líder, Rico. Él saca algunas conexiones en la ciudad, y de repente piensa que lo ejecuta todo. Él no tiene respeto por la forma que hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿por qué no haces algo sobre eso? Porque han matado uno de mis hombres. No puedo hacer un movimiento mientras los Granados tienen una hostia. Están mirando a mí. Pero no están mirando a ti. Rescué a él, Dominic. Y sé que lo que dicen sobre ti es verdad. Sé que he hecho la llamada correcta. Vale. Por eso no me dejaban coger un local de ellos. No me dejaban hacer, evidentemente. Básicamente porque no puedo. O sea, no se puede. Si daño a ellos, en nombre de la familia Corleone van a matar a su hombre. Así que, en teoría, no sé. No tengo ni puta idea. A ver, voy a coger un coche. Este, por ejemplo. El de antes, ¿no? Está muy lejos, ¿o qué es? No, está aquí al lado, ¿vale? Bueno, esta ciudad ya es más grande, ¿vale? Ya es más grande, ya es más complicado, supongo. Hay coches más veloces y todo eso. Así que guay. Vale. No fallé. El control es un poco ortopédico. Normal. Es un juego antiguo. No, antiguo a mis cojones, ¿eh? Que hace... Tiene unos 6 años, tío. Este juego. Tampoco es tan, 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 tan antiguo, ¿sabéis? Un juego, no sé. Es antiguo. Viejo. No sé. Tanto, tanto, no, tío. Ok. Vamos a encontrar un poco raro. Contigo un poco ortopédico. Pero, pues, podéis controlar bien. Así que... No problema. ¿Armas tengo? Sí. O todas armas. Sin munición también. Perfecto. Vale. Como dentro de aquí. Subo arriba. Como subo arriba. Arriba. Aquí. Ok. Alambre. ¿Quieres matar algo sin sigilo? Primero me equipa a tener una rueda de armas. Pusa control. Para agacharte. Alambre. Tengo. Vale. Ahora me agacho. Perfecto. Vale. Fácil. Aląsian. Vale. Va. Ensegid, ya mola. Era. Tienen... Es que tienen... Chaleco antibalas, eh. Los cabrones de ellos. Me han visto, vale Pistola con silenciado nivel 2 Ok Espera, espera, espera Espera, espera Vale, vale Tengo más mejores, tengo más munición Perfecto, esto me gusta mucho ir mejorando poco a poco Vale Aunque ya he cagado el sigilo, pero bueno, no pasa nada Te pides ¿Qué pasa, colega? ¿Estás bien? Sí, estos chicos estaban hablando de me puse en concreto Para enviar un mensaje a Raw, a la mierda Eso no es como quiero ir Ellos descubrieron que yo era un hombre de dentro A la entrada de un racquetbol Que traen automáticos a Florida Nuevas mamas, es una mierda Quien que hagan estos niños va a ir a esta ciudad Armas automáticas Llama a Hyman Ross Ok Un teléfono había por aquí, ¿verdad? Sí, aquí abajo había un teléfono Así que vamos a cogerlo Creo que había un teléfono Mío Mío No había una mía, no lo muero Ah, pues no, era incluso la mía No lo muero Mis compis, tío, ¿cuándo llegan? Aquí hay un teléfono ¿Sí? ¿Sí? Este es Hyman Roth Mr. Roth, tu hombre está seguro Lo sé, gracias Escucha, hay un pequeño suburbio cerca de aquí Me encuentro ahí Quiero darte algo A ver, ¿qué me da? Lo que estoy con Hyman Roth Es un piso franco de Florida Un piso franco Me voy a dar Uff, esto se me ha quedado por agua A ver Ya puedo irme a por esto Vamos a probar Uy, he matado a un... Vale, vale A ver, ya puedo coger esto ahora Aunque algo me dice que esto va a ser más complicado Que el copón Bien, yo primate, ¿quién era? Sí Misión, familia Tony Rosato Madre mía Ya tengo enemigos por todos lados, tío Vale, tengo a... Es el médico, bueno A ver, me encuentro por coger esta propiedad Vamos a hacer la misión principal A ver si saco pasta enseguida de Florida Porque esto está un poco recurrente Esto puedo cogerlo ya Es que no puedo enterar a fábricas Porque no tengo al arquitecto Al tío este Sí, esto es aquí, se puede No tengo a mi colega que rompe las puertas Así que... Algún problema, hijo de puta No, hombre, no No, 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 no Corre, corre No, me cago Médico, 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 médico Dios, como te quiero, médico Vale, vámonos Ya digo, el sistema este de armas Es un poco... Un poco lento, como a mi gusto Cuesta coger armas, la verdad Hay gente arriba Deja a mi con mi impacto Vale, apunta poco a poco, vale Más compi Arriba Reanimar Arriba Vale, perfecto Vale ¿Qué disparáis, tío? Ah, vale Vale, este negocio es mío, eh Este negocio es totalmente mío Ahora mismo De puta Como veis hay mucha gente Pesado, coño Muerte ya Vale Vale Aquí pillo Munición y de la pesca ¿Dónde está el que...? Oh, me tenemos aquí una para coger esta A ver Está por ahí Oh, ahí estás Ah, este te quería ver yo Bueno, hemos conseguido este negocio Con un tío Aparte de... No está mal Mira, podría abrir esta caja fuerte Ya no puedo No funciona esto Vale Vale, ya está Suficiente dinero No es mucho, ojo No es mucho, pero... Voy a poner un cuento guardias No es mucha pasta, eh No es mucha pasta 6.600 Vale, guardias Voy a poner un cuento guardias Voy a poner un cuento guardias Voy a poner... 5 sean suficientes... Voy a poner 6, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego Venga Aunque gane menos que antes Si pongo menos, me la voy a coger esto, tío Si pongo menos, voy a perder dinero, tío Si me ha caído el agua Aquí pasta Y aquí también habrá pasta, seguramente Correcto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por favor, bajarle Baja, baja ¿Vale? Perfecto Esto es solo el comienzo Vamos a ver la misión esta El piso franco Oh, yeah Podría usar un poco más de la fuerza de hombre, Dominic Lo sé Sí, lo sé Voy a recruir a alguien Añar un poco de sangre fresa a la familia Otro miembro, tío Ahora seremos 4 En el momento tengo 4 en la cárcel O muertos No sé por qué ¿Puedo entrar? Ah, no, esto no es fabricante Nada Oh, un piso franco Esto es mucho que os fueron anteriores Estos lugares que seguimos conmigo, Mr. Roth Estos malditos ¿No supongo que ser un millonario? Vale Tu hombre está seguro, Mr. Roth Quizá estar un poco desgastado, pero Se ha visto peor, creí en mí Para mostrar mi gracias Quiero que tengas esta casa Era mi casa de seguro Durante la prohibición Hoy Esa es tu Me agradezco Gracias Así Prohibición, ¿no? Este lugar debe tener bastante historia Hay algunos cacos de rumba todavía buried en la fundación Pero, Dominic No te contacté solo sobre la casa Hay una otra cosa que quería decir Tú, de todas las personas deberías saber cuánto importante un capo puede ser para una familia De verdad Deberías promover a uno de tus hombres Apóntalo como tu régimen de cabo El ser un líder lo hará más fuerte Y él puede hacer más para la familia Esto es importante, Dominic Porque los Granados y Tony Rosado van a venir para ti Lo tengo muy claro Una runa libre Perfecto Lo tengo muy claro Hay quien subir Al médico, por supuesto Al médico, por supuesto Ascender Quiero que seas Especialidad Ah, poli Juego este que guay Puedo hacer que Que le pongo al médico Tío Médico matón O sea, así un poco ahí a los ases negros Médico matón no pero además sea verdad Es que médico matón Médico ingeniero que tengo uno O sea, ingeniero Piroma no mola Aunque no tanto Tengo Voy a coger uno que no tenga Ingeniero ¿Qué hace? Ingeniero Ingeniero Ah Ingeniero Vale, vale Eso es ingeniero Vale Tengo un caja fuertes Y tengo ahora una runa vacía Vale, vale Que guay, tío Está muy guay Está muy guay Me gusta mucho el tema este Me gusta, me gusta Escarcelación Oh, esto mola mucho Tienes por acá que hacer reclucido Me gusta Aunque me quede pelado No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Eh? Me prefería Me pongo Me pongo Pero hey Vegas No puede ser ¿Verdad? ¿Verdad? Todos siguen diciendo que Rico Granados está conectado Que tiene amigos en altos lugares ¿Qué sabes de eso? Sí, el mayor Policía Esa es una cosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vale? No me gustan mucho favores, es un poco raro. Bien, tengo a Bill Barty, que es el ingeniero, en teoría. Ingeniero, en Florida, Nueva York. ¿Puedo viajar? Me estaba gustando mucho este juego, me estaba gustando bastante. Más de lo que pensaba. Vale, esta ciudad es más grande que la otra. Bien, vamos a... Vamos a... En familia, voy a traer aquí a mi compañero, que es el... Ah, el de las cagas fuertes. Vale, está dentro. Bien, tengo ya dentro, perfecto. Vale, estamos 3 ya. Vale, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? No sé qué haré ahora. Aquí tenemos secundarias. Realmente están demasiado. Mira las grúas, tío, qué guay. Mira, aquí tenemos... Vamos a por esto, ¿vale? Construcción. Reconstrucción más rápida. Vale. Vamos a coger esto, ya que estamos aquí, ¿vale? Han volado. Eh, ¿qué han hecho? Me han pillado un edificio. No me he enterado, ¿qué han hecho? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé. Eh... Tengo por aquí un negocio mío. ¿Cuál es? A ver. Estoy aquí. Y he pillado este, ¿verdad? Sí. Vale. Y han dicho, ¿qué? Que atacan a mí, ¿qué? Atacan a mí. ¿Qué? Atacan a mí. No me he enterado bien de lo que han dicho, pero en fin. Eh... Envía a defensores. Atacan a mí. No me he enterado bien, tío. ¿Puedo enviar a unos y eso? O sea, me da igual, eh. Envío a este. Sí. Voy a defender. No. Enviar. Envía. Vale. A ver si con eso es suficiente. No sé. Es que ponía que... Se han incendiado el... El... No sé. Vale. Vamos a pillar esto. Aunque somos tres. No pasa nada. Creo que es suficiente. A ver cómo se entra, tío. Un poco a un bolo. ¿Cómo cojones entro aquí? Si puede saber... Oye. A ver. Que muy ok. Vale. Hasta la muerte. Teléfono, ¿no? Vale. Aquí hay nada. ¿Cómo cojones entro aquí? Si puede saber... Esto no me ha hecho mala idea, eh, aquí con este. Esto no me ha hecho mala idea, tío, no me jodas. ¿Cómo cojones si entra aquí? Vale, han traído refuerzos, pero ¿cómo cojones entro, tío? No sé, mola, que sí, que cubrirse, no, aquí no sé. Que mola y tal el edificio, pero que quiero cogerlo, o sea, no quiero hacer nada más. Está metada la gente, ¿verdad? Estoy disparando. O sea, no he entrado, tío. No me gusta mucho este tema de las armas. Dios, hay un montón de ellos, de que sin balas, tío. Vale, esta gente es muy teclada. Creo que usaré más la Thompson para subir nivel. No sé cuánto le queda, por ejemplo. Dios. ¿Qué? Ah, vale, ha sido eliminado. Perfecto. Tío, hostia, ha matado a uno de los míos. Perfecto. Uno menos. Pues él le ha matado así como si no quiera la cosa, tío. Le corta los dedos a subir, tío, para que se puedan identificar como huellas. What the fuck? Pues ha muerto como si nada, tío. No, no, yo no me quejo, yo no me quejo. Guay, pues vale, uno menos, oye. Ataca en el vertedero. Que vertedero. ¿Dónde está ese? El vertedero. Este? Un momento. Enviar defensores, voy a enviar a mis compañeros, obviamente. ¿Puedo elegir a este? vale, esplazándose vale el vertedero, que si no lo he pillado así es un poco lioso este, el tema este se ha liado, tío es un poco lioso en verdad pero bueno todo a su tiempo bueno, pues no sé cómo entrar aquí, tío y es que no, no entiendo por aquí no choco, ¿cómo se entra aquí? dímelo no, no tengo ni idea no sé, en teoría tiene que haber una pared para tirar esto alguna pared, que sea así no sé, tío a ver vamos a irnos porque es que yo no entiendo nada han atacado mis eh han atacado alguna especie de de esto, de es que me han atacado y no sé como coño veo que me ha atacado el vertedero ¿dónde está eso? el vertedero qué vertedero se puede saber no lo sé qué vertedero yo no lo entiendo bueno, pues nada vamos a ir a un teléfono a ver si encuentro algo aquí hay una G y esto es de granados ¿pero cómo? ¿puedo entrar aquí? ¿qué tal, compañero? hola, ¿qué tal? no, no, no no es lo que parece no, no no, no hijo de puta vale, muerde, anda una de munición todo para munición vale, esto va a ser mío esto va a ser mío ¿dónde está el compañero que me extorsiona? ¿no puedo coger esto? no, ¿cuánta gente hay aquí, tío? vale, no me vale, puedes dar me matamos sin querer, tío vale, otra menos y ahora ¿cómo hago para que un aliado que he enviado a defender vuelva? muerte yo también ¿ya? ¿dos muertos? ah, que es la calle anda que es una calle vale, ¿cómo? ¿dónde está el tipo? vertedero sanico eso está en Nueva York, tío está en Nueva York eso, tío eso es en Nueva York no me jodáis al lado, tío ¿dónde está? el vertedero sanico intinaciones vertedero sanico han enviado a gente a o sea, gente de Florida ha ido a Nueva York a atacarme es que es raro quiero saber ¿cómo cojones puedo extorsionar esto? o si puedo incluso no sé si podré ¿no se puede? parece que no, ¿no? a ver voy a traer aquí a ver si me dejan traer ahora dejamos aquí el vídeo ¿vale? pero quiero traer ah, no vuelven solos hay que pedirles que vuelvan cojón una, bolina vale ahora vendrán mis compañeros están aquí para hacer abrí esto, anda abrí esto porque me interesa aquí adentro estamos tajada, tío sacamos tajada beneficios sí señor gano, gano estoy ganando cosas a ver ¿qué me da esto? 2500 muy rico no sé yo me voy de aquí porque no sé cómo cojones sacar tajada aquí ¿vale? está la G pero nada más o puede ser que bueno pues nada este coche me gusta este coche me gusta mucho ¿puedo abrir esto? ¿puedo abrir esto? ¿puedo abrir esto? bueno vamos a aquí vamos a un teléfono por aquí vale vamos a irnos a algún lugar que sea nuestro aunque aquí pocos Vamos a irnos A ver, piso franco Vamos a piso franco Y ya vamos a dejar el vídeo Porque llevo ya bastante tiempo No sé qué pasa últimamente Que hago vídeo de una hora Pero en fin Es un juego muy guay La verdad es que me gusta mucho Me divierte No sé Empieza a jugar Y es que se me pasa el tiempo Que No sé Está muy guay Yo no sé entrar a los sitios No sé O hay alguna especie de puerta Que no veo Alguna puerta que se puede destruir Porque es que no sé Cómo entrar aquí No lo entiendo Bueno, ahí algún día Ya vendré Y miraré a ver si puedo entrar Porque yo no veo Bueno, vamos a Coger el teléfono Que en teoría Me tienen que llamar Me tienen que llamar O tengo que conquistar cosas Esto es piso franco Creo que dentro de poco Mejoraré la Thompson Me subirá de nivel Y la mejoraré Lo cual me gusta mucho Tenés una aquí No, no tengo llamadas Vale Pues nada Seguramente tenga que Tenga que sacar reputación Vease por reputación Conquistar sitios No sé cuáles De momento voy a conquistar Los que están un poco así Esto por ejemplo La obra esta Y igual pruebo No sé que puedo probar Es que Uy, ¿qué pasa aquí? Uy Hay que pillar esto Vale Seis guardias Vale, pues no Pillar esto cuando pueda Así que nada El siguiente vídeo Lo pillamos Si podemos Y ya está Así que nada Esperad a gustar el vídeo Hasta pronto Adiós Adiós